Pero no haces nada pues Saluda o algo Es muy difícil brincar ahí porque son como ondulados No puedes brincar ahí porque no da chance ¿Cómo te haces güey cocinóis? ¿Cómo te haces güey cocinóis? No, es que... Va a tomar un break Ah si güey, después del esfuerzo ¿no? ¿Por qué no me regalas tu bicicleta cocináis?